¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Actívalo! ¡Dale! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manera aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo bastante interesante. Vamos a enfrentar a SuperSonic vs Infinite, amigos. Un enfrentamiento completamente directo, uno a uno, amigos. Vamos a comparar los boosts. Solamente voy a poner la parte de los boosts porque la verdad es que al principio fue un poco aburrido porque tratamos de sincronizarnos ahí y estar lo más juntos posible y luego activar el boost para poder hacer una comparación justa y es un Infinite de nivel 8 contra un Super... No, un Infinite de nivel 9 contra un SuperSonic de nivel 8, amigos. Y déjame decirles que es bastante parejo, ¿eh? Bastante parejo porque el SuperSonic sí que es bastante rápido. Bastante, bastante rápido. Mucho más de lo que esperaba. A pesar de que Infinite está bastante roto, SuperSonic sí es muy veloz, ¿eh? Entonces, vamos a cumplir con estos retos de Silver mientras probamos a SuperSonic para meternos, amigos, en el personaje, ¿no? Para hacer esto más épico. SuperSonic. Luego vamos a jugar con Infinite. Y luego voy a mostrar los enfrentamientos, amigos, que tuvimos de SuperSonic vs Infinite, que estuvieron bastante buenos, ¿eh? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo, amigos! ¡Ojo! Le presioné al salto y no saltó. ¡Ajua! Maleducada la Amy, ¿eh? Maleducada. ¡Toma! ¡Ay, te pongo tu hielito! Y me he dado yo solito. Y me he dado yo solito. ¡Op! Mira, Amy. Tú no me tocas. Me he estrellado yo solo. Por eso no gano nada, ¿eh? Por eso soy un manco. ¡Hora! Amigos, pero... ¡Au! Calculo muy mal. Es que es la velocidad de Sonic que no estoy acostumbrado. Hola Amy, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno porque vas a perder! ¡Uy! ¡Oh! Eso estuvo muy cerca. Tenemos a SuperSonic. Ya sé que no lo debo activar ahorita. Pero, ¡adiósito, Amy! Tercero lugar, amigos. No soy muy bueno con SuperSonic, como lo pueden ver. No soy nada, nada, nada bueno con SuperSonic. Y bueno, estuvimos como estuvimos jugando varias carreras, amigos. Puedo decir, puedo decirles. Que, a pesar de que el boost es SuperSonic, se tarde más en iniciar. Es mucho, mucho, mucho más rápido que el de Infinite. No es el resultado final. El resultado final es... Saltará cuando muestre la carrera de los boosts, amigos. Aquí tenemos varios Infinites. O sea, para una otra infinita parte de mí. Aquí ya nos estamos metiendo en personajes, amigos. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Oh! Los Infinites falsos siempre golpean. Siempre golpean. Aquí tomamos ese dash. Muy bien. Amigos, díganme en la sección de comentarios si quieren que haga una serie de Sonic Forces Speed Battle donde intente llegar a Elite. Sé que muchos de ustedes ya están en Elite, pero yo no. ¡Ey! ¡Uh, uh, uh, uh! Sé que muchos ya están en Elite, pero yo no, amigos. Y me gustaría hacer una serie cada mes, ya saben, por temporadas y así. Mostrando, como haciendo videos casi a diario de cómo llego... ¡Oh! ¡No me toques! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! Cuidado, me quiere dar, hombre. No, pues yo les voy a dar a ustedes. Tomen su Infinite. ¡Su Infinite! ¡Ah! ¡Uh! 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 Estuvo buena la carrera. Estuvo buena la carrera. La hemos ganado a ese Infinite. Vamos a jugar una más con Super Sonic, amigos. Porque tengo la sensación de que nos vamos a enfrentar contra un Infinite al azar ahí entre los jugadores. Tengo la sensación, amigos. ¡Bum! ¡Listo! Una carrera más, amigos. Y mostramos la compu... ¡Uh! ¡Pero miren, amigos! ¡Super Sonic vs. Infinite! Los dos casi del mismo nivel. Esto se va a poner feo. Vamos a ver en esta carrera, amigos, cuál es el mejor. ¿Eh? ¿Cuál es el mejor? Vamos a ver si podemos hacer una comparación bien justa. ¡Uh! Vamos a tratar de jugar bastante, bastante serios. Yo la verdad quisiera poder... ¡Oh! ¡Ojo! El Infinite me ha agarrado ahí. Quisiera poder hacer una comparación lado a lado con los boosts. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. No se preocupa. ¡Oh! ¡No! Necesito por lo menos 50 anillos para alcanzar al Infinite. Vamos a darles. No les dimos, hombre. No les hemos dado. ¡Ojo! Le dimos a Eggman. ¿Les dimos a todos? No, creo que fue Infinite. No fui yo ni de chiste. ¡Uah! No, no, no. Casi la activo. Casi la activo. Hombre. No se activa. No se activa la... Esta de Super Sonic. Hasta... El final. Necesito más. Necesito más. Y... Yo creo que ya es suficiente. ¡Es tiempo! ¡Uuuh! ¡No! No fue buena idea. Super... Infinite me va a ganar. Infinite me ganó, amigos. ¡Ah! Me ganó esta vez. ¡Me ganó! Me ganó muy, 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 muy a fuerza, amigos. Pero ahora es tiempo de hacer la comparación justa de boost, amigos. Por el centro. Muy bien, muy bien, amigos. Hay que juntar los 100 anillos. Los 100 anillos. Cuidado con ese sasa, amigos. Cuidado con ese sasa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Tengo 50. ¡Ya! ¡Sale! ¡Ah! ¡No! ¡Activé el boost! ¡No! Creo que no... Creo que no te di bien la señal. ¡Oh! ¡Rayos, rayos, rayos, amigos! ¡Ja, ja! ¡Adiósito! Ok, creo que eso fue algo injusto. Fue algo injusto. Pero vamos a intentarlo de nuevo. Nada. Eso que se empiecen más rápido. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Actívalo, dale, dale, dale. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Se estreñé! Pero al final me ibas a ganar tú. Bueno, gente de YouTube, ahora que vieron las comparaciones, la carrera de uno a uno de Infinite contra Supersonic, díganme en la sección de comentarios cuál es para ustedes el mejor, cuál tiene el mejor boost, cuál es el más poderoso. Yo sé que al final me estrellé contra un tornado de aire, pero como quiera, Supersonic me estaba ganando justamente. Yo ya lo iba a alcanzar, ya lo estaba alcanzando y de repente aceleró así de golpe y me ganó. Pero díganme, lo voy a dejar en sus manos, amigos, en su decisión, para que me digan cuál es el mejor en la sección de comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!